La participación política de las mujeres es fundamental para todas y todos. En 1953, nuestro país dio un paso firme cuando ganamos el derecho de votar y ser votadas como candidatas en las elecciones nacionales y el 5 de julio de 1964 comenzó a materializarse con las primeras mujeres senadoras electas en México. María Lava Yurbina y Alicia Arellano Tapia fueron las precursoras del trabajo para que las mujeres empezáramos a participar en la vida pública desde el Senado. Hoy, a casi seis décadas, logramos construir una legislatura paritaria que ha impulsado la igualdad política y social de hombres y mujeres. Gracias. 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 Gracias.